Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy martes 28 de enero del año 2020, en la misa se proclamó el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Jesucristo estaba pues en la sinagoga, había mucha gente alrededor y alguien le dice a Jesús, mira allá afuera están tus madres, tus hermanas, tus hermanos que te están buscando. Jesucristo dice, ¿y quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Son aquellos que hacen la voluntad de mi padre, esos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Bueno, creo que este texto nos invita a nosotros a comprender en quién consiste verdaderamente la familia de Jesús, quiénes son aquellos que hacen parte de la familia de Jesús. Esta es una clara referencia a la filiación que Jesucristo, pues a través de Jesucristo por el bautismo, nos hace con el padre. Existe una filiación divina, nosotros nos hacemos hijos en el hijo. Ahí es donde se entiende entonces que somos hijos de Dios. Ahora, cuando Jesucristo dice quién es mi madre, mis hermanos, mis hermanas, es porque está haciendo referencia, bueno, quién es mi familia, quiénes son los que están conmigo, quiénes en realidad son los que hacen parte de lo que en realidad yo encierro, como el hijo del hombre, como el Mesías, como realidad divina. ¿Quiénes son? Entonces, aquellos que hacen la voluntad del padre. El que niega al padre, de alguna manera niega al hijo y viceversa, porque el hijo viene a revelar al padre. Por lo tanto, no podemos acceder a la realidad de Cristo Jesús desconociendo al padre. E igualmente, no podemos estar con las realidades del padre y desconociendo a Cristo Jesús simplemente como un profeta, como un iluminado y no como hijo de él. Este texto que es corto, de este evangelio de Marcos, capítulo 3, pues nos enseña prácticamente a quiénes son los que están con Cristo Jesús. Es decir, quiénes son los que están de mi lado, quiénes hacen parte de mi familia. Porque la familia encierra un vínculo, encierra toda una realidad de nexos, no solamente de sangre, no solamente de genes, sino nexos vinculantes, donde se conocen, donde comparten, donde se tienen confianza, donde se aman, donde pelean y se reconcilian, donde existe toda una realidad familiar. O sea, usted tiene familia, yo tengo familia. Y en la familia es donde existe confianza, allá es donde el Señor se levanta a las 3 de la mañana con los pelos parados y el hijo no le dice nada, ¿no? Y tienen sus dichos y sus bromas en familia, que si se las dicen en otro contexto la gente no les va a entender. Esa es la familia donde se aprende a amar, es en la familia donde se aprende a perdonar, es en la familia donde se aprende a tener paciencia, es en la familia donde se aprende a dialogar, es en la familia donde se aprende a pelear y a reconciliarse, es en la familia donde pasan muchas cosas y siempre está allí la familia donde siempre se acoge. El hijo que pelea con el papá, lo insulta, lo ofende y sale, y a los 3 días llega arrepentido y el padre lo recibe, lo acoge nuevamente. Los hermanos que pelean por un juguete, por un carro, por ya grandes, por un negocio, sin embargo llega el momento en que se perdona. Es en la familia donde se aprende un montón de cosas. Y aquí el Señor nos quiere invitar a que para ser familiar de Él, para estar con Cristo Jesús, hay que hacer la voluntad de su Padre Dios. Y Jesucristo nos enseña la voluntad de su Padre Dios. Entonces no podemos descartar al Padre. No podemos descartar al Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Pues Jesucristo nos muestra qué es lo que quiere el Padre. Y entonces ahí es donde uno va comprendiendo todo lo que la iglesia ha venido enseñando en cuanto a Jesús y el Padre en el Espíritu. Mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Que nosotros hagamos la voluntad del Padre para ser familia de Jesús. Ya lo canto con el Padre Raúl Sánchez. Padre Raúl Sánchez. Padre Raúl Sánchez. ad